Gordito, tienes algo pegado en el huicundo ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Mi mirada, baby Ay, vecina, más me asusta Gordito, eres como la chancleta de mi mamá Te veo venir y se me acelera el corazón Ay, vecina, por Dios, aléjese y no haga eso Porque puede salir mi mujer y se arma la grande ¿Qué le parece si va a su casa, le hace dormir a su mujer Y luego viene para hacer cositas? Ay, Dios, sí, sí quiero, sí Bye Ey, se te cayó el papel que te envuelve, bombón Acá te espero Ay, ya ¿Y cómo así tan pronto por acá? Hola, cariño Este, mi vida, te veo cansada ¿Qué te parece que si tú te vas a descansar y yo te ayudo a hacer la cena? ¿En serio, bombón? ¿Y qué mosca te picó? No, ninguna mosca, mi vida Solo que te veo cansada y te quiero ayudar Bueno, si así es, entonces me voy a descansar Sí, pese, pese Antes de que te arrepientas No, no Anda, no más mi vida Mira, en cuanto esté la cena, yo te despierto, ¿ya? Ay, cayó, cayó Uy Y ya cuando entra en la cueva, ya no sale Ay, mi amor Voy a descansar aquí, ¿ya? Para que no te sientas tan solito, mi amor ¿Sí? Ay Mi vida, ¿dónde está la carne? Ay, mi amor, está ahí en la, en el, en el, en el congelar ¿Dónde? Espérate, espérate Aquí está la carne Este, mi vida, este, ¿segura no quieres irte a dormir al cuartito? No, mi amor, ¿segura? Jennifer, en cuanto en tu recipiente se encuentra la sal Toma, ¿algo más que no sepas dónde está? No, no, mi vida, no Jennifer, ¿cómo se prende la estufa? ¿Sabes qué, mi amor? Aquí más me estás retrasando, ¿sí? Mejor ayúdame a lavar los baños que yo me encargo de hacer la cena Corre, ¿sí? Corre Bien lavados los baños Oh, no Ya cuando esté la cena te llamo Ay, madre ¿Y ahora cómo hago para ir a ver a mi Mayden? Ay, madre Yo por mi Mayden hago lo que sea Yo por mi Mayden hago lo que sea